Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Ya habéis visto que en el fin de semana apenas he podido subir un único vídeo y no he podido continuar con la dinámica de subir dos vídeos al día. Esto ha sido porque he estado de vacaciones con mi familia y con mi mujer, pero desde hoy ya estoy de nuevo en Sevilla y si nada me lo impide volveréis a tener vuestros dos vídeos diarios. Uno en la tarde española y otro en la tarde americana. La tarde americana corresponde con la noche española. Siempre que pueda me pasaré por los estrenos, así que os invito a que entréis en los estrenos y comentamos las cosas que estamos charlando. Me podéis proponer temas, podemos hablar de lo que queráis. El sábado llegamos a tener 70 personas en el estreno del vídeo, así que muchas gracias a todos los que estuvisteis allí. Ya hay muchas caras conocidas, ya nos vamos conociendo, mucha gente impresionante, así que os invito a que entréis en los siguientes vídeos. Yo siempre los pondré como estreno para que tengáis al menos una hora para verlos. Siempre que podáis, pues yo os espero allí. Ahora que ya estoy de nuevo en Sevilla, hay un tema que quería tratar. Me lo habéis dejado en varios comentarios, también en el estreno creo que me lo comentasteis. Que es toda esta información que surgió durante la semana pasada sobre los problemas de rendimiento de PlayStation 5 y es de lo que voy a hablar hoy. Quisiera haber hablado antes, pero ha sido imposible. Así que el primer vídeo que hago nada más volver a Sevilla es sobre estos supuestos problemas de rendimiento en PlayStation 5 y que ya han sido desmentidos. Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Bien señores, la semana pasada salió una filtración de un insider, como llamaban algunos. No sé yo hasta qué punto ese chaval o ese hombre puede ser un insider. Bueno, de una persona con ciertos contactos y cierta mano dentro del mundo de los videojuegos que parecía tener información privilegiada sobre el rendimiento de PlayStation 5. Fueron muchos los medios que se hicieron eco de esta noticia. Y es que DuskGolem, este usuario que ha filtrado información sobre por ejemplo Resident Evil 8 y era todo cierto, había publicado algunos tweets poniendo en duda el rendimiento de PlayStation 5. Diciendo que PlayStation 5 tenía problemas para mover Resident Evil 8 a 1080 60 FPS. No hablamos siquiera del 4K, incluso decía que PlayStation 5 no tendrá posibilidad de correr los juegos a 4K reales y tirarán por un reescalado. Yo como siempre en el video al final di mi punto de vista, os lo doy también, yo siempre en los videos intento dar mi punto de vista al final y dar un comentario como de resumen o de resolución, sobre todo lo que estábamos hablando. Y yo dije que si eso era cierto y que PlayStation 5 no llegaba al 4K real, pero llegaba mediante reescalado, tampoco me parecía tanto problema. Ahora ya sabemos que esto no es cierto y que aunque este usuario ponga en duda el 4K de PlayStation 5, no tenemos por qué. Yo desde siempre he dicho en el canal que PlayStation 5, al igual que Xbox Series X, son unas máquinas impresionantes. Tanto PlayStation 5 como Xbox Series X. Xbox Series X es un poco más potente, vale, pero tampoco creo que sea una diferencia tan exagerada. No va a ser la diferencia que hay, por ejemplo, entre la Xbox One original y la Xbox One X. No va a ser esa diferencia, así que no os preocupéis. Una vez dicho esto, Dusk Golem parece que es un beta tester de Capcom y que estuvo probando Resident Evil 8. Estuvo hablando con mucha gente, pero el problema es que nunca da nombres. Yo entiendo que cuando tienes ciertas fuentes dentro de las compañías, pues no puedes dar los nombres, porque se meterían en problemas. Pero este hombre, Dusk Golem, se ha estado contradiciendo numerosas veces. Al principio decía que PlayStation 5 con Resident Evil 8 no llegaría a 1080 o 60, que iba a ser imposible. Luego, cuando los usuarios empezaron a ponerlo en duda, dijo que bueno, que era una versión de prueba de Resident Evil 8 y que seguramente cuando el juego saliera no tendría esos problemas, que correría bien. Bien, pues si hace un día me has dicho que iba a correr mal, ¿por qué ahora me dices que va a correr bien? Por otro lado, un ex trabajador de Sony, cuyo nombre es Matt Hargett, se puso en contacto con él en Twitter y le respondió. Y le pidió datos técnicos, le preguntó por el número concreto de la versión de Resident Evil que estaba probando o que había probado o de la que le habían hablado. Le preguntó muchos datos técnicos sobre el kit de desarrollo, sobre los programas que estaban usando, motores gráficos, en fin, sobre todas las cosas técnicas. Y Dusk Golem admitió que no tenía ni idea de esas cosas. Así que me parece que es un poco pretencioso decir que un juego no va a funcionar bien en PlayStation 5 cuando tú no eres un experto en la materia. Sobre todo porque estamos hablando de juegos que están en desarrollo. Así que al no tener la versión definitiva no tiene sentido. No tiene sentido porque desde que se concibe un juego hasta que llega a la versión definitiva hay muchísimos procesos, hay muchísimos pasos. Es cierto que en los primeros momentos o los primeros estados del juego en general suele haber problemas de rendimiento, hay que pulirlo todo bien, en fin. Es normal, es que es normal. Si es que luego las compañías se pegan meses o semanas probándolo y cuando suben una beta pública es para que los usuarios lo probemos y le demos el feedback. Lo mismo pasó con el xCloud de Microsoft, de Xbox, que nos han dado, a los que lo hemos estado probando, nos han dado meses para probarlo y cada vez que jugábamos nos pedían el feedback. Para eso está. El xCloud no está terminado. Si hay problemas, yo he dicho aquí que se me caía muchas veces la aplicación. No pasa nada. Está en desarrollo. Lo mismo pasa con el Resident Evil 8. No se puede decir que PlayStation 5 sea una consola que vaya a dar problemas porque una... Es que no es ni alfa lo que este hombre probó. Se supone que es una primera versión medio jugable o algo así. Pues si eso da problemas es normal. Eso es normal, señores. Pero es que eso pasa en PlayStation, pasa en Xbox, pasa en Switch y pasa en cualquier consola o en cualquier ordenador. Eso es normal. Entonces, una vez este hombre admitió que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, ya empezó a tirar hacia otro lado, a desviar la atención y al final, cuando internet completo, todo el mundo se le echó encima, admitió que él estaba viendo que la guerra de consolas estaba siendo demasiado dura con Xbox y quería equilibrar la balanza. Vamos a ver, señor, señor Dusk Golem, si tú tienes cierta reputación porque has filtrado información de Resident Evil y era cierta, parece ser que de Street Fighter 6 también en el pasado. Ha hablado también de Silent Hill, no se ha anunciado nada todavía, ni se ha confirmado nada. Toda esa información, de ser cierta, te la vas a jugar ahora por una guerra de consolas, porque la gente tiene mejor imagen de PlayStation o porque hablan peor de Xbox. De verdad vas a hacer eso, no tiene ningún sentido. Has destruido toda tu credibilidad y a partir de ahora, cada vez que hablemos de Dusk Golem, va a haber que poner un banner así de grande anunciando que eso posiblemente sea falso. Porque este hombre ha destruido toda su credibilidad con unos tweets. Una vez dicho esto, yo quiero tranquilizaros a todos. PlayStation 5 va a correr bien, los juegos van a correr bien, no tengáis problemas, no van a ser solamente los juegos exclusivos los que van a jugarse bien. Todos los juegos van a ir bien en PlayStation 5. Pero si es que la potencia que tiene PlayStation 5, al igual que Xbox, es una barbaridad comparado con lo que hemos tenido en PlayStation 4 o Xbox One. No entiendo, señores. ¿Qué puede ser que corran mejor en Xbox Series X? Bueno, pero que corran mejor en Xbox Series X no significa que tengan que correr mal en PlayStation 5. De hecho, ha salido ya la información sobre Quantum Error que dicen los desarrolladores que va a correr a 4K y 60 FPS en PlayStation 5 sin ningún tipo de problema. Entonces, hay juegos que ya te están diciendo que van a ir a 4K, 60 FPS y te lo dicen sus propios creadores. Capcom no ha dicho nada sobre Resident Evil 8. Tenemos ahí a Dash Golem diciendo barbaridades, pero no ha dicho nada. Así que, señores, vamos a tener un poco de paciencia. Yo sé que la cosa se está desmadrando porque estamos todos un poco nerviosos, porque no sabemos a cuánto van a salir las consolas, porque hay gente que no sabe qué consola comprar, hay gente que quiere hacer daño a la consola que no le gusta. Pues vamos a intentar tener la cabeza un poco más fría y los datos van a llegar y los juegos se van a probar. Y cuando salga Resident Evil 8, veremos en qué consola va mejor o si van las dos igual. Ya está, no tiene que haber problema, no os preocupéis. PlayStation 5 va a funcionar bien y Xbox Series X va a funcionar bien. Las dos van a ir bien. Así que este es mi mensaje final sobre esta filtración de Dash Golem. Yo sé que hemos hablado mucho sobre ello. Y al igual que a veces os traigo rumores que luego se desmienten, aquí tenéis la información también. Esto es mentira. Esto no es cierto. Pareciera que pudiera ser cierto, pero no lo es. Así que lo aclaro para que no haya ninguna duda y no me digáis algún que... Bueno, en general no lo hacéis, pero alguno que otro me dice que soy muy Sonyer, otro me dice que soy muy Xboxer. Señores, a mí me da igual. Yo juego en las dos plataformas, me gustan los videojuegos y me da igual. Si quiero jugar a Uncharted, sé que tengo que jugar en PlayStation. Y si quiero jugar a Gears, tengo que jugar en Xbox. Me da igual. Es que no quiero dejar de jugar a uno ni de dejar de jugar al otro. Quiero jugar a los dos. Igual que quiero jugar a Zelda Breath of the Wild. Me gustan todos esos juegos. No me importa. Así que, señores, hasta aquí mi video de hoy. Esta es la reflexión de hoy. Son muchos los creadores de contenido que han hablado sobre esto, pero es que esto es actualidad. Cuando la información sale, tú entras a Twitter, entras a cualquier portal, abres YouTube y está todo Dios hablando sobre ello, yo tengo que hablar sobre ello. Y yo tengo que hablar sobre ello y además, como siempre, al final daros mi punto de vista, que normalmente suele ser un punto de vista bastante tranquilizador o yo siempre intento que veamos las cosas con tranquilidad, con perspectiva, que no nos encendamos, que no nos pongamos nerviosos con una publicación de un rumor. Pero hay que hablarlo. Lo que pasa es que yo creo que hay muchos de los que me critican en los comentarios que no se leen los videos enteros, que no se ven los videos enteros, que ven los tres primeros minutos y luego me dejan un comentario de odio o cuestionando mi trabajo. Aquí, miradlo entero, porque antes del final yo suelo dar mi punto de vista antes de animaros a suscribiros al canal. Y hasta aquí mi video de hoy, señores. Dejadme en los comentarios lo que vosotros opináis. Yo ya he dado mi punto de vista, ahora quiero saber lo que vosotros opináis. Y siempre, que no os quepa duda, yo siempre leo absolutamente todos los mensajes, porque me llegan al móvil y, para bien o para mal, no tengo 200.000 suscriptores y 200.000 mensajes cada día. Así que todo lo que ponéis, yo lo leo. Cuando puedo, respondo. Y si me pillan la playa con mi mujer, pues no respondo. Así que, si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Especialmente si eres un suscriptor de los que llevan el canal desde el principio. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Te dejo un par de videitos por aquí, un bloguito por aquí. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!